Muy buenas con todos, nuevamente aquí su amigo Lalo Olivares para traer un ritmo más para el paquete Zadora. Este ritmo es exclusivamente para el paquete Zadora, los que han comprado exclusivamente el año pasado con la actualización completa. Bueno, en este ritmo tenemos cuatro sonidos. El primer sonido, piano libre, para poder tocar junto con el ritmo. En el segundo sonido tenemos lo que es la guitarra. Tercer sonido, el mismo piano libre, pero desactivado el split para hacer una pequeña función ahí con el ritmo. Y la atmósfera o el ambiente, como yo le llamo. Ok, el ritmo, su primer intro, es el básico. Ese va de frente al ritmo. Ahora, en el intro número 2, tenemos dos funciones. La primera función, o como usted lo puede utilizar, es de esta manera. Solamente presionar y está como el sonido de ambiente. Y pasa de frente al ritmo. Ahora, la otra manera es presionando el sonido número 3 para poder acentuar aquí los acordes y hacer que suene más bonito. Entonces presionamos el intro 2 una vez y otra vez. En total serían dos veces. Hasta que palpita las luces. Una vez que está palpitando las luces, presionamos Start. Y lo que vamos a hacer es presionar el acorde, como si estuviéramos tocando el piano normal. Y acá el acompañamiento de la atmósfera va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Entonces lo ejecutamos de esta manera. La atmósfera que tiene aquí, va a seguir, va a seguir. Mientras nosotros no desactivemos esta opción. Esto sigue, usted puede presionar cualquier acorde. Pero en manera de piano. Para desactivar, pasar al ritmo después de hacer al pianito. No solamente desactivamos aquí o presionamos la variación número 1. Y podemos ejecutar el ritmo, la alabanza que nosotros queramos. Y nos encanta. Y nos vemos en el próximo video. Y acá también tenemos en el BREAC la variación de poder administrar en los temas. Y la final. Y esto sigue ahí para poder hacer un juego de piano. Bien con eso o con el número 3. Para que tenga un poco más sentido el piano. Y eso sería todo. Bueno, este ritmo lo voy a estar subiendo ya nuevamente a los que los tengo acá en el archivo del WhatsApp. A los 15 días. Ya saben que quinceanualmente estoy mandando el paquete o el ritmo o la actualización. Cada quince días los ritmos que ya voy a ir subiendo. Algunos no los voy a poder subir pero los voy a mandar ahí. Bien sea dos o tres ritmos que ya se esté completando se va a estar enviando.